El día de hoy empezamos el día en la cama Tengo un montón de sueño, en verdad Pocas veces tengo tanto sueño Pero me tengo que levantar Hoy tenemos un viaje que hacer Ya estoy en la carretera Está medio pesada el camino porque No sé qué pasa en la Ciudad de México Pero los policías la traen en contra de las motos Entonces tienes que tener un montón de cuidado Para que no te anden deteniendo por todo Pero pues está bien Ahorita me detuve aquí un poquito para grabar Porque dije, bueno, no he grabado Entonces voy a grabar un poquito Ahorita traigo el palito selfie Voy a ver si puedo grabar otro pedazo Mientras voy manejando De hecho eso es lo que yo quiero Me gustaría poder grabar e ir hablando Mientras estoy grabando, manejando en el camino Pero pues nada, ahorita voy a ver qué puedo hacer Y vamos a rodar muy, muy, muy suave Muy divertido Creo que ya encontré una manera de poder grabar el camino Desde el palito selfie Mientras yo voy manejando Espero que no se mueva mucho Espero que no se caiga el celular Y pues a darle Yo la verdad es que disfruto mucho Esta clase de caminos Disfruto mucho rodar Es una de las cosas que más me hace feliz en la vida Me despeja mucho Y me ayuda a poder Estar a solas Y en intimidad con Dios Creo que si se va moviendo mucho la cámara Bueno, estoy haciendo mi mayor esfuerzo Para que salga una buena toma de aquí Ahorita ya estoy aquí en la carretera Y pues nada A ver A ver qué tal sale Voy a parar el video Porque si se está moviendo mucho Y tengo miedo de que se caiga el celular Entonces voy a parar el video ¡Gracias! ¡Gracias! Me paré aquí a media carretera Porque el paisaje está súper, súper bonito Entonces yo creo que para que lo vean un poquito ustedes conmigo Se los voy a decir Ya estoy súper cerca de llegar a Pachuca Y pues descubrí esta manera de poder grabar Me pongo aquí el teléfono Y ya voy grabando el camino Pero no lo siento tan seguro La verdad es que voy así como que con miedo Pero pues ahorita grabo otro pedacito Para que vean el camino Y mientras de todos modos ya les enseñé Este paisaje tan bonito que se ve Y pues nada Ahorita nos vemos Ya llegué a la Bella Airosa El camino estuvo padre Medio cansado Pero estuvo padre Ahí está mi moto Ahí está mi novia Y vinimos a comprar Unas pizzas Porque No noto Porque vamos a llevarlas para comer ahí en casa de mi mamá Vamos a comer junto con ella Y pues nada A ver qué tal Qué tal te parecen estas pizzas ¿Está monosa? Sí La de queso De orillita de queso Ah sí Esa vamos a comprar Es mi favorito Oye ¿Está bonita? Sí Compramos un jugo ¿No te van a ir a tirarlo? Sí Pero tiene seguro, ¿no? No Entonces no importa si te cae No, no tiene seguro Ah no, que sí tiene seguro ¿Tiene seguro? Sí No, no, no No, no No Chinga, vale Chinga Hola, hola Que se me da miedo que se te muera Está lloviendo ¿Está lloviendo? Sí Oigan, está lloviendo Chaco Siempre nos llueve Es que aquí en esta hermosa ciudad Este, el clima es muy cambiante O sea, se saltó un alto ¿Te pasaste un alto? No ¿Sí? Ya estaba el verde Es Sí No manches No manches Por allá de estar lloviendo No manches No manches No hay agua Fuimos a comernos ya la pizza Ahí atrás de mi mamá Nada más que a mi mamá no le gusta salir en los videos Y entonces por eso pues no grabé nada ahí Pero me comí casi una pizza entera ahorita venimos aquí a esta plaza vamos a entrar al cine es que no hay ninguna buena y pues estábamos no sabemos nada nada más vamos a entrar y pues ya nos presenta el gimnasio una de las peores cosas de andar en moto es que tienes que ir cargando todo las chamarras, los caras, los guantes y pues si es bien molesto no, la moto la dejas ya pero si es bien molesto yo ahorita traigo aquí abajo el árbol y arriba traigo la chamarra pero es súper súper incómodo traigo unos ojos de sueño pero no aguanto yo creo que voy a dormir no, puedes andar compramos boletos para una función que se llama Yesterday es de música de los Beatles y a mí me encantan los Beatles y Adriana quería venir a este lugar a jugar este juego exactamente es así de que es como hockey y pues vinimos voy a ver si puedo grabar como le gano ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡A la próxima! Gracias por ver el video 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 Y después vimos Ah bueno Vamos a jugar este otro Y pues ya Y se acercó un muchacho Y nos dijo Saben que Nos voy a molestar Pero pues no pueden grabar Ya ven Porque vio en el video pasado Que subí Este No sé cuál sea la política De Acerca de grabaciones En centros comerciales O en lugares públicos Pero pues total El muchacho se acercó Y me dijo Sabes que no puedes grabar Y le dije Está bien una disculpa Y me dijo Te voy a pedir que elimines el video Y entonces yo me molesté Y yo le dije ¿Sabes qué? Dije Disculpame No voy a borrar el video Porque tú estás violando Mi privacidad Tú me estás haciendo Abrir mi teléfono Porque tú me lo estás pidiendo Entonces Disculpame No lo voy a borrar Entonces Se fue Habló con su gerente Quién sabe qué Y regresó Y me dijo ¿Sabes qué? Disculpame No fue mi intención Pero no sabía Que sí se podía grabar Entonces Puedes grabar lo que quieras Sí Me dio ternura Ay Todo despeinado Me dio mucha ternura El muchacho O sea No es su culpa Como quiera Ellos les dan órdenes Así como en el video pasado Los de Innova Sport Y los de la La librería Pues No es su culpa Son personas Que les dan órdenes Y pues ahorita Nos estamos tomando Nicey Bueno ella Y ahorita vamos a dar una vuelta Y después vamos a entrar al cine Ya estamos aquí Dentro del cine Aquí Sí sería lógico Que nos dijeran Que no podemos grabar No como en otros lados ¿Qué culpamos de De Bócalo? Como Amigos Que es buen es fútbol Un combo 4 Unos palométicos Y otros A mí me encantan Las palomitas Combinadas Con mantequilla Las Acarameladas Con mantequilla Más bien Y a ella le gustan Las de Doritos Entonces Ella pide Doritos Y yo Y yo de Acarameladas No pero estas le gustan Siempre que venimos piden Desde que salieron Ya terminó la película Y a mí me encantó Lo mejor de la película Obviamente fue el soundtrack No vamos a decir Spooners Pero yo creo que Del 1 al 10 Le sacamos No Un 8 Un 8 Yo creo que un 8 Está bien Para no exagerar Ahorita Ya nos vamos De esta plaza Casi nos la pasamos Aquí todo el día ¿A otra plaza? Nos vamos a otra plaza No ya La voy a dejar a su casa Y ya yo me voy a casa Ya la estoy dejando en su casa ¿Qué tal te la pasaste hoy? Muy bien Porque estuve contigo Diles adiós a la banda Adiós Gracias por ver este video Nos vemos en la próxima Bye